Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy llega el día, tras el último vídeo que visteis sobre cómo hacer el log... Hijo de puta, tío. Bueno, como os decía, tras el último día que habéis visto cómo se hace el log, hoy por fin os voy a enseñar cómo leer y cómo escribir la centralita de vuestro coche. Por fin me ha llegado la repro de los chicos de HDTuning, así que en primer lugar lo que os voy a enseñar es la herramienta que vais a necesitar. En este caso es el MPPS, la versión V16, hay varias versiones según la que queráis usar. Yo voy a usar esta, así que lo primero que voy a enseñaros es cómo usarla, cómo leer la centralita. Y después, por fin, vamos a cargar la repro, que son 150 caballos según me han dicho, así que tengo muchísimas ganas de probar a ver cómo va la Honda esta con 150 caballos. Tenemos dos opciones, una es que vaya de puta madre, dos, que pete. Si peta, vamos a comprar el V70 porque ha petado. Si va bien, pues me quedo con el 406, así que no me enrollo mucho más y vamos a ver cómo se usa esto. En primer lugar, os voy a dejar un vídeo sobre la instalación del programa de MPPS, ¿vale? Para que lo veáis todo claro, que no tengáis ninguna duda, lo podáis ver todas las veces que queráis. Y después paso a enseñaros cómo se escribe y cómo se lee la centralita. ¡Gracias! 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 Chicos, ya tenemos conectado nuestra toma VD al portátil, el software funcionando. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el contacto hasta la posición de que se encienden las luces y ya podemos empezar a leer la centralita, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el modelo de nuestro coche. En este caso, yo tengo aquí en la primera pestaña Peugeot el modelo 406 en la segunda pestaña y el tipo de motor. En este caso, tenemos el 1600, el 2000 HDI y el 2200 HDI. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el 2000 HDI. Una vez que tengamos hecho eso, nos vamos... A mí, lo que me gusta personalmente, es darle a la parte donde pone información de EQ, que sería el F1, que es la primera opción de aquí a la derecha. Le damos aquí y nos da los números que corresponden a la centralita nuestra, ¿vale? El software y el hardware, ¿vale? Una vez que tengamos todo eso hecho, a mí me gusta hacerle una foto por si necesitará esa información y después le damos a F2, que sería leer, read, ¿vale? Le damos aquí y el coche, mientras tanto, no hagáis absolutamente nada. Todo apagado, todo, 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 para que él empiece a leer la centralita. Como podéis ver, aquí me está marcando ya el porcentaje de lo que está leyendo, ¿vale? Una vez que termine, me va a generar un archivo que sería el mapa de mi coche. Vale, pues ya tendríamos el archivo generado. Ahora nos está diciendo que dónde lo queremos guardar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no lo voy a guardar porque ya lo tengo, pero le daríais pues a escritorio, donde lo queráis guardar, le dais a guardar y finaliza. Bueno, lo voy a guardar. Le damos aquí a guardar y ahora nos dice que quitemos el contacto durante 5 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar el contacto y aquí le damos a OK. Está haciendo la cuenta en los 5 segundos y ahora nos pedirá que volvamos a poner el contacto. Ahora nos pone Switch on Key, ¿vale? Entonces le tenemos que poner otra vez el contacto. Le damos a OK de nuevo y ya habríamos terminado. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle a Exit y como podéis ver, cerramos este programa y aquí se nos generó el archivo que corresponde a mi mapa. A ver si esto enfoca. Ahí está. Vale, ese sería el archivo que corresponde a mi mapa, que es el archivo que tendréis que coger, mandar por correo a los chicos de HDTuning y ellos os devolverán un archivo tuneado. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer es pasar a escribir la nueva cartografía, que es el mapa tuneado que me acaban de mandar. Vale, chicos, ya tenemos nuestro mapa tuneado. Lo tenemos en nuestro poder. Sí, sí, sí. Entonces, estoy súper emocionado, ¿vale? Antes de todo esto, vosotros vais a estar igual que yo, pero antes de todo esto tenéis que tomar una serie de precauciones. Es súper importante tener en cuenta que si algo jode el proceso de escritura del mapa, os quedáis sin coche, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues básicamente en el correo que los chicos de HDTuning os mandan, vais a tener una serie de instrucciones. En primer lugar, os dicen que cuando descarguéis el mapa del correo y lo llevéis a vuestro portátil, tenéis que aseguraros de que pesa exactamente lo que ellos os dicen que pesa. En mi caso me han dicho que pesa 512 kilobytes y cuando lo he copiado al portátil, pesa exactamente eso, 512 kilobytes. Aparte de eso, ¿vale? Esa es una medida. Aparte de eso, os van a mandar también el enlace para una herramienta que comprueba el mapa por segunda vez para asegurarnos de que cuando lo han metido en el correo no haya habido cualquier error, yo qué sé, por cualquier historia y falte, imaginaros, un trozo de la programación y ya la cagas porque metes ese mapa y el coche no va a arrancar. Has jodido la centralita. ¿Qué más vamos a hacer? Nos vamos a preocupar de desconectar todos los consumidores eléctricos. Si lleváis radio en vuestro coche, apagada y quitáis la carátula. Si lleváis equipo de música, amplificadores, les quitáis los fusibles. Que nada consuma corriente durante el proceso de escritura, ¿vale? Nadie puede abrir una luz, una puerta, perdón. Nadie puede encender una luz. Nadie puede hacer absolutamente nada en el coche. Es súper importante. Yo, de hecho, me he venido aquí a un descampado, digamos. Estoy yo solo, me voy a meter yo en el coche. Mientras se haga la escritura, nadie va a tocar nada, ni siquiera yo. He colocado el portátil que esté bien, que el cable esté bien en su sitio. La toma de OBD es importante que esté bien conectada. Verificarlo todo antes de empezar a escribir porque es súper importante, chicos. Es súper importante, ¿vale? Como último dato, pues los mapas de los chicos de HDI Tuning vienen con la EGR suprimidas. Es decir, anulada electrónicamente. Entonces, vosotros lo que vais a tener que hacer es desconectar la EGR. En este caso, en el 406, lo voy a hacer ahora mismo. Como os decía, vamos a desconectar la EGR, ¿vale? Aquí, como podéis ver, en el vano motor, pegado al cortafuegos, tenemos dos electroválvulas. Entonces, esta de aquí de la izquierda es la del turbo, la que controla el turbo. Y esta de aquí a la derecha es la que controla la EGR. Vamos a desconectar el conector azul y también vamos a desconectar la toma del vacío, que la vamos a tener que taponar. Y ahora, pues aquí, lo vamos a tener que taponar con algo. Yo en este caso creo que usaré una brida para hacerle así una doblez porque no traigo nada para taponarlo. Sí, me he salido muy preparado de casa. Y luego, pues ya lo taponaré con algo más profesional. Pues ya tenemos esto preparado, así que vamos a encender el portátil. Vamos a poner el contacto. Y vamos a pasar a grabar la repro. Tengo un poquito de preocupación. Voy a coger el móvil y voy a mirar aquí un poquito las instrucciones porque quiero asegurarme de hacerlo bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque voy a tener un problema. No me traje... Bueno, no descargué anoche en el portátil el software de comprobación de mapa. Porque los chicos de HDTuning te mandan un enlace. A ver si se llega a ver aquí en el móvil. Eso azul que veis es el enlace para descargar el verificador ese de mapas. Pero yo no lo descargué, así que no tengo cómo comprobar el mapa. Pero me la voy a jugar y voy a escribirla así. Me aseguré de que pensaba lo mismo que me dijeron ellos. Así que me la voy a jugar y voy a escribirla así. Recordad que antes de empezar a grabar nada, lo que tenéis que hacer es cerrar todos los programas. Aquí no puede haber nada. Cerramos esto, todo. Entonces, vamos a abrir aquí el Loader otra vez. Cuando digo Loader me refiero al MPPS. Vamos a esperar a que se inicie. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos seleccionado 406, 2.0 HDI. Vamos a darle aquí a EQID otra vez. Le voy a dar de nuevo. Y ahora le voy a dar aquí a escribir. ¡Uy! No. Vale. Fijaros. Tenéis que tener muchísimo cuidado. Fijaros lo que me acaba de ocurrir, ¿vale? Mirad el modelo. A ver si enfoca esto. ¿Lo veis? En un momento me acaba de ocurrir. O sea, que podría haber liado pardísima. Vamos a volver a cambiar otra vez el modelo. Vamos a poner Peugeot 406, 2.0 HDI. Seleccionamos. Damos EQID. ¿Vale? Y ahora lo tenemos seleccionado. Enfoca, tío. Vale. Que se quede ahí enfocado. Tenemos ahí seleccionado. Y ahora le vamos a dar a escribir, ¿vale? Al F3. Nos va a decir dónde tenemos nuestro mapa. Yo me voy a escritorio. Le damos aquí la carpeta con la Repro. Tenemos la de 150 caballos. Le damos a abrir. Y le damos a aceptar, ¿vale? Nos dice si queremos continuar. Le damos a aceptar. Me aseguro de que todo esté apagado, ¿vale? Que no haya nada encendido. Entonces le damos. Y ahora mismo, pues, está recibiendo datos, como podéis ver por aquí. Está borrando flash. ¿Vale? Tenéis que aseguraros de que vuestro portátil tenga mucha batería. Que esté 100% cargado, si puede ser. Ya estáis viendo. Va por el 3%, 4%. Uf. Estoy un poquito nervioso, la verdad. Esto lo voy a dejar aquí que se haga. Que esté escribiendo. ¿Vale? Recordad que no podéis hacer nada, chicos. Absolutamente nada. Voy a dar la vuelta a esto. Mirad mi cara, pero es que estoy bastante cagado en realidad, ¿vale? O sea, es que tengo miedo. No he hecho nunca esto. Va por un 15% ahora mismo. No he hecho nunca. Y estoy un poquito preocupado. 18%. Voy a dejar que esto haga lo que tenga que hacer y ver si sale bien. Espero que salga todo bien, de verdad. No, no te pagues, tío. ¿Vale? Acordaros de desconectar el salvapantallas. Porque mi puto portátil está puesto y se me ha acabado de poner 27%. ¿Vale? Voy a enseñar cómo va esto. Va por un 27%. 30%. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es mover esto para que no se me apague la pantalla. 32%. 35%. Este puede llevar un ratito, ¿vale? Así que paciencia. Vamos a tener paciencia. 37. 38. Vale, como podéis ver, tengo todo desconectado. El ventilador apagado, como os dije. No hay nada que esté funcionando, ni la radio, nada. Lo único que está puesto es el contacto. Y recordad de que, lo vuelvo a decir, el portátil que esté con el mayor porcentaje de batería. Si puedo hacer al 100%, pues muchísimo mejor. Vamos por el 77%. Ya queda menos. Ya queda menos. Estoy nervioso a la vez que impaciente. O sea, estoy nervioso de saber si va a funcionar. Y estoy nervioso de ver cómo es. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, de verdad. 85%. Por favor, que salga todo bien. Por favor. Está transfiriendo. Ahí se pueden ver los archivos que está pasando, ¿vale? Vamos, 91. 92. 93. 95%, chavales. 98, 99. A ver, 99 ahora mismo. 100%, vale. Ahora nos dice que quitemos el contacto durante 5 segundos. Esto es como la lectura, por lo que veo. Entonces, vamos a quitar el contacto. Le damos aquí a OK. Está haciendo la cuenta de los 5 segundos. Ahora nos dice que volvamos a poner el contacto. Vamos a poner el contacto. Y le damos aquí otra vez a OK. Vale. En teoría... Pone aquí, ¿vale? Lo veis. Programación completada. Así que en teoría, esto está hecho. Voy a salir del programa. Le vamos a dar aquí a Exit. Y listo. Voy a desconectar todo esto, ¿vale? Voy a quitar el contacto. Voy a desconectar todo esto. Apago el portátil y arrancamos el coche a ver si funciona. Ya está todo apagado. Vamos a ver la hora de la verdad. Le voy a dar al contacto. A asegurarme que no está en ninguna marcha. Y le voy a dar al arranque a ver si arranca. Por favor. Vale. Arrancar. Arrancado. Ahora ya sabéis lo que toca, ¿no? Bueno, chicos. Estoy aquí editando el vídeo. He llegado a la parte del primer arranque. Y me estoy dando cuenta de que son un montón de minutos, ¿vale? Son 17 minutos esta primera parte que estoy editando ahora mismo. Así que he decidido subirlo en dos partes. Voy a subir la primera que va a tratar sobre eso. Sobre cómo instalar el programa que necesitáis para leer la centralita. Cómo leer la centralita. Y cómo escribir en la centralita sin ningún tipo de peligro. Entonces voy a subir este primer vídeo, ¿vale? Lo voy a subir seguramente un domingo. Y el lunes, al día siguiente, voy a subir la segunda parte. Que va a ser sobre la primera vuelta con el coche. Las primeras reacciones. Los imprevistos que hemos tenido con el coche. Porque también hubo alguno. Y nada. El 406 ha quedado pepinísimo. O sea, va de maravilla. Ahora mismo va de maravilla. Y estoy teniendo muchísimas ganas de meterlo en banco. Y ver cuántos caballos da en realidad. Así que pronto se va a venir eso también. Bien.